El juicio contra Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo ha contado hoy con el testimonio de la Navarra Olga Alcega, la nieta de un fusilado durante la guerra civil. Alcega ha defendido que las víctimas no tienen afán de venganza, sino que reivindican su derecho a saber la verdad. Hola, ¿qué tal están? Buenas tardes. Estremecedor testimonio en el juicio a Garzón por las víctimas del franquismo en un día en el que hemos conocido que el Partido Popular pierde dos puntos, pero mantiene una amplia ventaja sobre el PSOE, según los datos del CIS. Mientras, Rubalcaba cobra hoy especial protagonismo, ya que ha celebrado la primera reunión de su ejecutiva. Su victoria no tiene por qué interferir en el gobierno foral, según UPN y PSN, mientras que para la oposición se afectará al ejecutivo Navarro. Si se cumple lo establecido en el propio acuerdo y no hay motivos para pensar que después del Congreso no se vaya a cumplir, pues evidentemente yo creo que no va a afectar para nada. Su principio, yo entiendo que no tiene por qué afectar a la situación institucional de la comunidad foral. Es día de preinscripción escolar y la presidenta del gobierno, Yolanda Barcín, ha visitado en San Adrián la Escuela Infantil de 0 a 3 años Santa Reliquias, que inició su actividad el pasado mes de septiembre y que acoge este curso a 73 niños. La ola de frío siberiano de estos días ha incrementado la presencia de personas sin hogar en el centro de Trinitarios de Pamplona. Durante las cinco jornadas de frío intenso han sido atendidas 285 personas, 62 de ellas de carácter excepcional. Estas que ven son imágenes grabadas en Isaba, donde la nieve cubrió el paisaje. Parece que se suaviza el temporal, aunque se mantiene el frío. El miércoles se recrudecerán las circunstancias meteorológicas. El gobierno recomienda precaución en las carreteras. Y en Deportes Osasuna consiguió un empate en el Molinón tras un primer tiempo gris y un segundo en el que espabiló. Los rojillos reaccionaron ante un conjunto nervioso y afectado por la situación en descenso en la tabla. Esas duras medidas de ajuste tomadas por Mariano Rajoy parece que no han hecho mella en el electorado. Si hoy se celebrasen las elecciones, los populares mantendrían una diferencia de 14,7 puntos con respecto a los socialistas. Solo dos puntos menos que en el anterior estudio de noviembre. Los socialistas van recortando diferencias, pero se mantienen por debajo. Estos son algunos de los titulares que nos deja el último barómetro del CIS conocido hoy. Ni el primer decreto ley de ajuste ni la subida del IRPF han podido con la ventaja del PP sobre el PSOE. Una ventaja que los populares mantienen en enero de 14,7 puntos sobre los socialistas. El Partido Popular cuenta con un respaldo del 42,7%, casi dos puntos menos que lo que obtuvo en las generales de noviembre, frente a un 28 del PSOE. Estos datos suponen que los socialistas recortarían en dos puntos la ventaja que tenían sobre ellos los populares en la última encuesta. La diferencia pasa de 16,7 a 14,7. Este es el primer barómetro con intención de voto que elabora el CIS desde la llegada de Mariano Rajoy al gobierno. E incluye la nota con la que los ciudadanos han recibido a los nuevos ministros. Convence Ruiz Gallardón, que es el más valorado, seguido por la vicepresidenta Soraya Saez de Santa María y la ministra de Fomento, Ana Pastor. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se sitúa en cuarta posición y el de Economía, Luis de Guindos, aparece en novena. El sondeo también se ha hecho sobre la valoración de los dirigentes políticos y, una vez más, ninguno aprueba. Rosa Díez de UPyD encabeza la lista, como ya hizo en noviembre, aunque baja su nota. Ahora tiene un 4,75 frente al 4,95 anterior. En segunda posición está Mariano Rajoy, que con un 4,55 consigue superar a Rubalcaba. Se cuela entre los políticos mejor valorados en la tercera posición en una navarra. La portavoz de Geroabay, Usué Barcos, con un 4,41. Rubalcaba es el cuarto líder más valorado, 4,25. En noviembre, el líder socialista superaba una vez más a Rajoy, pero ninguno de los dos llegaba al aprobado. La más valorada entonces era Rosa Díez, seguida de Barcos. Y el entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se situaba como el líder peor valorado. Hoy se reunía por primera vez la nueva ejecutiva del PSOE. Ejecutiva, que el presidente del partido, José Antonio Griñán, ha asegurado que es la de todos. Así mismo insistía en la necesidad de los socialistas de trabajar en una misma dirección, un mensaje de humildad que se repetía entre todos los miembros de la ejecutiva que se reunía por primera vez en Madrid. Entre las nuevas caras se veía el socialista navarro a Juan Moscoso, que forma parte de esta nueva ejecutiva. Empieza un nuevo proyecto, ayer lo explicó Alfredo. Empleo, Europa, equidad y reconstruir una integrativa con confianza. Y bueno, soy nuevo y tengo mucha ilusión a ver. Yo sí que tengo el convencimiento de que es una ejecutiva de todos. No sé si integra o no integra, pero es desde luego la ejecutiva del PSOE y cualquier militante debe saber que esta es la dirección del partido. Y hoy también hemos escuchado a Lendakari, a Pachi López, que forma parte de esa nueva ejecutiva socialista. Mi objetivo es ser Lendakari, agotar la legislatura para dar las respuestas que necesita la situación que está atravesando este país, presentarme a las siguientes elecciones y volver a renovar la confianza para seguir siendo Lendakari. Este alarbismo no es más que una irresponsabilidad absoluta porque hay quien pretendiendo desgastar o criticar al gobierno lo que está jugando es con la credibilidad del país y eso no se puede hacer de ninguna de las maneras. Porque no es cierto lo que están diciendo, radicalmente falso. Y aquí en Navarra los socios del gobierno foral, UPN y PSN, creen que los acuerdos adoptados este fin de semana en este congreso socialista no tienen por qué afectar al acuerdo de gobierno. Una afirmación que el resto de grupos no lo ve tan claro. En Navarra, si se cumple lo establecido en el propio acuerdo y no hay motivos para pensar que después del congreso no se vaya a cumplir, pues evidentemente yo creo que no va a afectar para nada a la política, en este caso del gobierno de Navarra. No sé si afectará ese congreso a lo que es la posición política del Partido Socialista en su conjunto como organización dentro de Navarra, pero eso ya no me corresponde a mí. Lo que se ha hecho en Sevilla es configurar el PSOE para toda España, pero en principio yo entiendo que no tiene por qué afectar a la situación institucional de la comunidad foral. Si el Partido Socialista hace oposición objetivamente verdadera y frontal contra el gobierno del PP en Madrid, el gobierno de Navarra, que es evidentemente franquicia, entrará en crisis, salvo contradicción flagrante que en algunas ocasiones ya se da. Si el Partido Socialista de Navarra quiere tener alguna credibilidad en Navarra sobre su posible regeneración, sobre unos supuestos nuevos aires, sobre más socialismo o lo que quieran denominar, eso va a implicar necesariamente que los hechos acompañen. Nos preocupa que ese giro a la izquierda que se han aprobado en estas ponencias políticas se pueda atraer aquí a Navarra. Ha habido una pelea, una disputa por el liderazgo, eso es lo que ha habido en Sevilla este fin de semana. No ha habido un debate político de fondo sobre el papel que ha tenido el Partido Socialista en los años pasados y sobre el papel político y social que quiere jugar a futuro. Escuchábamos la opinión de los parlamentarios navarros y hoy también hemos escuchado la comparecencia del nuevo secretario general de los socialistas de Alfredo Pérez Rubalcaba tras la primera reunión de la nueva Comisión Ejecutiva Federal. El empleo y Europa, ha dicho Rubalcaba, serán las prioridades de su partido. Solicitará una reunión con el presidente Rajoy para explicarle cuál será su labor de oposición. Es una dirección colegiada, es una dirección del Partido Socialista Obrero Español, que es plural, pero es uno, es un solo partido. Y somos conscientes de que de lo que hace el PSOE en las distintas comunidades, al final acabamos siendo responsables todos los socialistas y por tanto les he recordado que somos la dirección del Partido Socialista. Hasta el Congreso nos hemos preocupado sobre todo de pensar en qué nos había pasado, en cuáles habían sido nuestros fallos y hoy nos hemos preocupado sobre todo de pensar cuáles deben ser nuestros aciertos para volver a conseguir la confianza de los ciudadanos españoles. Este es el cambio, fundamentalmente, de una ejecutiva a la otra. Y la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra han admitido a trámite una proposición de ley foral presentada por el Partido Popular de Navarra para modificar la ley de ayuda a las víctimas del terrorismo. El objetivo de esta modificación es que las instituciones públicas de Navarra ayuden a prevenir, protejan y salvaguarden la memoria de las víctimas del terrorismo. Desde el Partido Popular quieren que se eviten todas las situaciones que entrañen descrédito, menosprecio y humillación de las víctimas o de sus familias. La iniciativa señala que las entidades de la comunidad foral de Navarra evitarán la realización de actos en espacios y edificios públicos que supongan el apoyo, la apología o la exaltación del terrorismo, bandas terroristas u organizaciones ilegalizadas. Todo lo que sea a favor de las víctimas yo creo que es positivo, independientemente del contenido textual. Defendemos la dignidad de las víctimas en pie de igualdad de todas las víctimas, de todas las violencias. Atender en un proceso integral al conjunto de víctimas, al conjunto de personas que han sufrido, que han padecido dolor. Esta madrugada un estanco del barrio de La Rochapea ha sufrido un intento de robo con el método de alunizaje. Alrededor de las tres de la madrugada los vecinos han alertado a la policía tras comprobar cómo un coche había impactado contra el escaparate de este estanco. Al parecer el coche ha sido robado a una vecina y utilizado después para intentar robar en el establecimiento. Al parecer el coche se ha quedado atascado en el cristal y los ladrones han salido huyendo sin llevarse nada del comercio ubicado en la calle Serranías del barrio Pamplones, de La Rochapea. Han intentado entrar con un coche, han robado un coche aquí en una vecina de al lado y han intentado entrar con el coche. No porque se ha quedado el coche atascado, no sabemos si es que por tiempo se han ido o no han podido sacar el coche o qué, se ha quedado el coche con todo el cristal alrededor, sin romper. Enricoa, la Federación de Asociaciones de Apimas, ha animado hoy a todas las familias navarras coincidiendo con el comienzo del periodo de preinscripción a optar por la enseñanza pública para sus hijos, reforzando los servicios públicos de calidad frente a los intentos, dicen, de rebajarla eligiendo el colegio público más cercano. A su juicio, los criterios de escolarización favorecen a la enseñanza privada concertada, permitiéndose a estos centros que puedan seleccionar a su alumnado con criterios de tan poco peso equitativo, dicen, como el de ser hijo de antiguo alumno, familiar numerosa o el distrito urbano único, en perjuicio de aquellos criterios equitativos como la cercanía. Las federaciones y apimas de los centros públicos han advertido de que los centros públicos estarán atentos y denunciarán cuestiones que puedan resultar una disminución de la calidad de la enseñanza pública. Esta semana la sociedad vuelve a tener la oportunidad de decirle alto y claro al Departamento de Educación y al Gobierno que la escuela pública no solo es necesaria, sino que además cuenta con el apoyo de la gran mayoría de la sociedad, que la ve como la garantía de igualdad e integración. Por todo ello, animamos a todas las familias navarras a optar por la enseñanza pública, reforzando de esta manera los servicios públicos de calidad frente a los intentos de rebajar la misma, eligiendo el colegio público más cercano. Y la presidenta Yolanda Barcina ha visitado hoy en San Adrián la Escuela de Educación Infantil Santa Reliquias, que inició su actividad el pasado mes de septiembre coincidiendo con el inicio del curso escolar. La escuela acoge este curso a 73 niños de la localidad de 0 a 3 años y tiene una capacidad para cerca de un centenar. El edificio se levanta sobre una parcela municipal que ocupa una superficie útil de 1.029 metros cuadrados. En cuanto a las instalaciones, dispone de 5 aulas dobles, comedor, cocina propia y diferentes zonas de servicios y talleres. El gobierno de Navarra ha financiado cerca de la mitad del coste de la obra, que ha ascendido a 1,1 millones de euros. Una inversión que desde el gobierno se quiere potenciar, ya que aseguran que la educación y la salud son los valores del futuro. Esforzarnos de verdad en la educación de los más pequeños para lograr esa igualdad de oportunidades porque solo la cultura, solo la educación nos dará navarros en un futuro más libres, más capacitados, con más talento. Los gobernantes hemos de asegurar que se trate por igual a niños y niñas, que se respete la diversidad, que aquellos niños que necesiten alguna atención especial la reciban. En definitiva, cumplir desde esta etapa de la vida con el principio de igualdad que ampara a todos los ciudadanos. Con nuestra dedicación, trabajo y afán pedagógico de superación, nos va a permitir desarrollar nuestra tarea educativa con la calidad que se merecen estos niños y niñas, que serán el futuro más sólido para la prosperidad y el desarrollo de San Adrián. Estos días de intenso frío, el centro de personas sin hogar ha acogido a 62 usuarios de carácter excepcional. En el centro intentan que nadie pase la noche en la calle a tan bajas temperaturas. Aquí les exigen una mínima rutina y les hacen un seguimiento, intentando orientarles también económicamente para que administren bien esos pocos recursos que tienen. Estos días de intenso frío, el centro de atención a personas sin hogar ha funcionado a pleno rendimiento. Dormir en la calle ha sido imposible, por eso se activó un protocolo excepcional para atender a 62 usuarios que no podían acceder al programa de forma rutinaria. También de manera excepcional, estos días, todos han podido permanecer en el centro durante el día y no solamente para dormir. Lo que se hace un poco para descongestionar y para que puedan venir los que vienen con ese aumento, o sea, extras, por así decirlo, o de urgencia, se les da valé, se les invita a que se vayan a otras ciudades colindantes y entonces se les da el valé de autobús. El año pasado se atendió a 2.108 personas. Hay dos programas diferentes, los empadronados, que pueden permanecer hasta seis meses, y los itinerantes, que pueden quedarse en el centro cinco días, salvo en casos excepcionales como esta hora de frío o enfermedad. Aquí intentan que en días como estos nadie se quede en la calle. Les intentamos obligar, pasa que no podemos secuestrarlos tampoco, pero sí que les insiste mucho porque hay una peligrosidad. Nosotros no nos consta que haya habido gente durmiendo en la calle, sé que había algún caso que nos preocupaba especialmente, pero al final se ha resuelto. La media de personas que atiende el centro a lo largo del año es de 20, pero varía mucho según sea invierno o verano. Cabe el 50 en total y actualmente 10 se encuentran en lista de espera para las 35 plazas que hay empadronados. Muchos de ellos tienen problemas de adicción, pero ahora la crisis también está haciendo que haya personas que se queden sin recursos. Por eso aquí les intentan también orientar económicamente. Son muchos los afectados por el cierre de Spaner, muchos de ellos usuarios que habían adquirido sus billetes para volar y poder realizar sus vacaciones que con el cierre de la compañía han supuesto un duro varapalo a sus sueños. Es una faena, pero tal y como estamos en tiempo de crisis con lo que te cuesta ahorrar para conseguir un billete de avión, que lo pillas con margen de tiempo para que te salga más económico y que encima de buenas a primeras te digan que la compañía ya no existe y que no sabes cuándo vas a poder recoger parte del dinero que has puesto, es una faena muy grande. Así se muestra uno de los afectados por el cierre de Spaner, que vio como el esfuerzo realizado para irse con su hijo de vacaciones se desvanecía. Si encima de que el esfuerzo que supone ahorrar un poco de dinero para amarte tú unos días, en este caso con el hijo, unos días de vacaciones, que encima te digan que de la noche a la mañana no tienes ni avión, no tienes billete, que no se sabe si te lo van a devolver, te tienes que comprar otro, esa diferencia quien te la paga. Charlie considera que la compañía no ha hecho las cosas bien. Si los directivos de Spaner subieran junto con los trabajadores, se me han dicho, oye, por dura de todo este año va a funcionar la compañía, pero en vez de ganar el 100% voy a ir sacando el 80% aunque sea, y todos los billetes que se vendan hasta el 31 de diciembre del 2012. Entonces todos los que hemos comprado billete hubiéramos volado y para el 2013 se hubiera disfrutado la compañía. El haberse quedado sin poder volar y haber perdido el importe de sus billetes hace que esté muy dolido y arremete con los altos cargos de la compañía. Lo que tienen que hacer es quitarle, embargarle todas las propiedades a él y a toda su familia porque de las prebendas de la compañía ya se han beneficiado. Ahora Charlie ha presentado su reclamación formal en Consumidores Irache y está a la espera de lo que ocurrirá. Y si podemos recuperar la mitad, pues la mitad la recuperaremos. Además, el propio afectado anima a otros perjudicados en reclamar lo que es suyo. Y en este caso afectados por la gripe. Ya hay más de 100 casos de gripe por cada 100.000 habitantes. Durante esta época se suele incrementar el número de camas destinadas a tratar estas epidemias invernales. En colectivos especialmente vulnerables, como la población infantil, la incidencia casi se triplica entre los niños de hasta cuatro años. La epidemia de gripe ya hace días que está aquí. O dicho de otra manera, hay más de 100 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Y cómo afecta esta ola de frío en la propagación de la gripe? La gente sale menos a la calle, hay menos contactos. En el momento que se va a la hora del frío, el contacto es el habitual, como el virus se ha sentido cómoda y hay hacinamiento, hay más patología. Las colas han empezado a aumentar en los hospitales y durante esta época se suele incrementar el número de camas destinadas a tratar las epidemias invernales en colectivos especialmente vulnerables, como los niños de hasta cuatro años. Con fiebre muy alta, con mucho malestar general. En las visitas médicas se descartan las posibles complicaciones que puede originar una simple gripe, básicamente la neumonía y la otitis. Los niños tienen que quedar aislados, no pueden ir a guardería y hay que intentar evitar el contacto con personas muy mayores. Porque los mayores de 65 años son el otro colectivo más vulnerable. Este año se ha vacunado alrededor del 50%. Desde hace 10 años que nos vacunamos y va a la mar de bien. La gripe también puede desequilibrar a personas que sufren cardiopatías, diabetes, hipertensión o bronquitis o a quien no puede vacunarse por alguna razón. Porque tengo el trasplante de riñón, entonces tengo que soportar cualquier emergencia. Durante las próximas cuatro semanas los virus respiratorios aumentarán azuzados por esta gélida ola de frío. Hace escasos minutos acaba de hablar en los micrófonos de Onda Cero el secretario general de los socialistas navarros Roberto Jiménez, quien apoyaba a Carme Chacón. Jiménez ha hablado de esa reforma fiscal, de la congelación, del sueldo del funcionariado y de su próxima candidatura, entre otros temas de actualidad, en una entrevista en la que ha participado también la cadena de radio, Diario de Navarra y Canal 6 Navarra. Estamos trabajando en un paquete de medidas que próximamente empezaremos a hablar con los sindicatos. Lo que sí que puedo adelantar, y les adelanto con absoluta rotundidad, es que desde luego el capítulo 1 tiene que reducir el costillo. A partir de ahí tendrá que ser producto de la negociación. El tema de la congelación, como saben, nada más entrar en el gobierno, yo se lo traslado en el mes de agosto, creo que era, a los sindicatos, con lo cual la medida de Rajoy no ha aportado nada nuevo. Puede haber determinadas sorpresas, cuando a mí se me llamó alarmista, cuando dije que las cosas estaban malitas, que estaban complicadas. Claro, eso suponía, por un lado, recortar el gasto, y recortar el gasto era dejar de ejecutar, y por otra parte, pasar otras cosas al año 2012. Bueno, yo creo que es una reforma fiscal mesurada, una reforma fiscal moderada, que protege muy especialmente a las rentas más bajas, y supone un mayor esfuerzo para las rentas más altas. Y yo puedo decir que la relación va a seguir siendo una relación fluida, una relación amistosa como siempre ha sido. Desconozco que pueda haber otra candidatura, si la va a haber o no la va a haber, eso es una cuestión de terceros que yo no tengo conocimiento, ni para bien ni para mal. Más asuntos se lo avanzábamos en titulares. Olga Alcega, la representante de la Asociación de Familiares y Desaparecidos de Navarra, ha declarado hoy en el Tribunal Supremo, llamada por la defensa de Garzón en la tercera jornada del juicio, por prevaricación a la hora de investigar los crímenes del franquismo. Alcega, nieta de fusilado, ha asegurado ante el Tribunal que su pretensión es que se haga justicia. La Navarra Olga Alcega ha declarado hoy ante los siete magistrados del Supremo que juzgan a Garzón, ha sido llamada por la defensa del juez. Esta ribaforadera que reside en Pamplona lleva años luchando por hacer justicia a su abuelo, cartero de profesión que tenía una fonda en Tudela cuando fue asesinado con 47 años. Alcega ha defendido que las víctimas no tienen afán de venganza, sino derecho a saber la verdad. Hoy lo puedo decir que mi abuelo fue asesinado, pero ha estado 75 años casi desaparecido. Y quiero saber quién y por qué. No tengo afán de venganza, pero tengo derecho a saber. No por mí, porque yo no conocía a mi abuelo. Pero he tenido un padre que desgraciadamente no está y le he visto sufrir día a día, porque quedaron marcados para toda la vida. Según ha explicado, la Asociación de Familiares y Desaparecidos de Navarra interpuso denuncia ante la Audiencia Nacional en 2008 con el objetivo de que la justicia investigara el paradero de los 3.452 desaparecidos en la comunidad foral y ha insistido en que a su familia nunca se le hizo justicia. Pero yo he oído hablar de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad. Y según yo he entendido, esos delitos nunca prescriben los derechos internacionales. Por eso llegamos para aquí, para que alguien nos diga cómo. Y porque queremos justicia. Creo que se lo merecen. Ha habido 75 años de olvido de estas víctimas. Todo el mundo ha mirado para otro lado. La administración ha mirado para otro lado. La sociedad, porque no se le ha contado la verdad. Hace unos años acompañamos a Olga durante las labores de exhumación de esta fosa común en el cementerio de la localidad zaragozana de Magallón, donde después de muchos años de lucha localizó junto a otros 81 cuerpos a su abuelo Antonio. Junto a ella han declarado hoy en el Supremo otros tres testigos que representan a asociaciones que también denunciaron ante la Audiencia Nacional. El juicio a Garzón se reanudará mañana. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Vamos ya con los deportes. Osasuna se trajo un empate de Gijón porque supo cambiar el curso del partido en el Molinón. Tras una primera parte en la que cedió protagonismo a los locales, se quitó la presión y fue mejor tras el descanso que su rival. Otra primera parte para olvidar de Osasuna. Le costó entrar en el partido y fue superado por un rival que debía demostrar que estrenaba entrenador. Pero en la segunda al Sporting le entró el miedo en el cuerpo en cuanto los rojillos fueron empujándoles hacia su área. Al final ambos dieron por buena la igualada. Y luego yo creo que el segundo tiempo ha cambiado. No sé si el Sporting con el 1-0, al ver que nosotros íbamos más arriba, se ha metido un pelín más atrás. Y ahí sí que poco a poco hemos ido mejorando, hemos ido ganando el terreno. Y poco a poco han venido alguna ocasión que otra. Y hemos tenido el acierto de cara a algo en el centro de mar con remate del ECA. Y pues eso, un tiempo para cada uno. Hemos intentado mantener un ritmo de juego, sobre todo con balón alto, cuando recuperábamos. Lo hemos conseguido en la primera parte. Y en los primeros 15-20 minutos de la segunda. Luego ya con el transcurso de la segunda parte, pues el gol nos ha descompuesto un poco y hemos perdido ahí la referencia. Osasuna se convierte junto con el Racing en el equipo que más empates de la primera división tiene y suma un total de 10. Cuatro de esas igualadas han sido en casa, ante el Sevilla, el Mallorca, el Rayo y el Valencia. Fuera de Pamplona, los rojillos han empatado en el Calderón, los cármenes, el Coliseum, la Rosaleda, Anoeta y ayer en el Molino. Y esta semana llega uno de los partidos más esperados para el osasunismo. El próximo sábado juega en el Reino de Navarra el Barça. Por eso los jugadores han entrenado esta mañana en Tajonar. Como es costumbre, los titulares lo han hecho a menos ritmo que el resto. No se han ejercitado ni lama ni cejudo, que el sábado entraban de forma sorprendente en el parte médico. Habrá que ver si llegan para el encuentro del sábado o si Mendilibar apuesta por otras alternativas para las bandas. El hecho de haber conseguido un empate para nosotros es un resultado bastante favorable porque ellos ayer se jugaban muchísimo. Sabíamos que con el cambio, con todo, iban a salir muy fuertes. Para ellos era muy importante ganar y al final el resultado puede llegar a ser positivo. El fin de semana nos ha dejado mucho deporte en Navarra, sobre todo balonmano. Al repaso de lo ocurrido traemos a Itaco, a Amaya Sport o a Elbetia, entre otros. Itaco ha comenzado su andadura en la fase principal de la Champions, como el año pasado. Lo ha hecho con derrota en su pabellón y ante el Giori Húngaro, una auténtica selección internacional de las mejoras jugadoras. Para encauzar el camino hacia las semifinales debería ganar el próximo domingo en Dinamarca ante el LARVIC. El regreso de la Liga a Sobal se saldó con la victoria de Amaya Sport de forma holgada ante el Huesca. Fue tan amplia que los de APC Chea ponen de su parte el colaberaje entre ambos. El próximo fin de semana podría dar un paso casi definitivo hacia la permanencia si vencen la pista de la Antequera. En cambio, mal le ha ido la vuelta a la competición a Elbetia Naitasuna. Perdió con el Granollers, por lo que ve como un rival directo se le escapa. Los de Echaburu estuvieron por detrás del marcador permanentemente, por lo que no pudieron en ningún momento aspirar al triunfo. Y el próximo encuentro es contra el Barcelona y en el Palau. Roberto Torres no asistió de disfrutar con el gol del fin de semana para el Promesas. El canterano anotó desde el centro del campo y cortó una mala racha de resultados para el filial que le había acercado a los puestos comprometidos de la segunda B. Al Lagunac, en cambio, le remontaron el partido que jugó en casa y en medio de la nieve. Tenía enfrente a un Atlético muy potente y cerca estuvieron de dar la sorpresa. Pero las colchoneras tienen mucha calidad y voltearon el tanto inicial de las amarillas. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. El fin de semana nos ha dejado un temporal de frío y de nieve. Ayer caían importantes nevadas en la mitad norte de Navarra y a primeras horas se hacía complicada la circulación por la carretera. Sin embargo, los quitanieves despejaron la red diaria para mediodía. Con todo, Belagua es una de las zonas donde más nevó y hoy el puerto continúa cerrado por riesgo de aludes después de que ayer se produjese uno que implicó el corte de la carretera. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina. Mañana estará muy nuboso en el área Cantábrica, Alto Ebro, norte y este de Galicia y de Castilla y León y área de los sistemas central e ibérico con precipitaciones débiles localmente moderadas en el Cantábrico que también podrían darse de forma más débil y dispersa en otros puntos de la mitad norte peninsular. Habrá también predominio de poco nuboso en el resto de la península. En Navarra tendremos en la zona norte y noreste poco nuboso a primeras horas aumentando rápido por la mañana la nubosidad con posibles nevadas débiles o moderadas a partir de mediodía más probables y frecuentes hacia el oeste. En el este y sur también algunos claros a primera hora aumentando la nubosidad a lo largo del día. En la zona oeste y centro pocas nubes de inicio aumentando a lo largo del día la nubosidad con posibilidad de algunas nevadas débiles a partir de mediodía. Los vientos del norte moderados a fuertes con algunas rachas muy fuertes. Las temperaturas máximas en ligero ascenso y las mínimas en claro descenso con heladas generalizadas que podrán ser localmente fuertes e incluso severas. Y si cae pedrisco esta primera no dejes tu futuro en manos del clima asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Y ahora vamos a hablarles de teatro para acercar las artes escénicas a las personas con discapacidad y otorgar a estas personas su espacio en el mundo escénico. Se pondrán sobre las tablas tres obras de gran calidad. La primera el próximo miércoles a cargo del grupo de teatro Telmo integrado por alumnos del Colegio de Educación Especial El Molino. El siguiente miércoles le tocará el turno al grupo La Luciérnaga un taller teatral de la ONCE formado por personas con ceguera. Y cierra el ciclo el miércoles 29 de febrero la obra Somos interpretada por los alumnos del Centro de Educación Especial Isterria. Todas las obras se podrán seguir con autodestinación para personas con discapacidad. Mientras dure el ciclo, se podrá visitar en el Gallarre una exposición con las obras plásticas realizadas por el Centro de Día Monjardín. El resto también de discapacidades sean partícipes de forma activa de lo que es la vida social. Y dentro de la vida social, el tema del cine, del teatro, el tema del arte, las artes escénicas, es importante porque pensamos que es uno de los medios principales para estar presentes en esta sociedad. Y de ahí es esta iniciativa del ciclo. Así nos vamos hoy. Gracias por su compañía. Feliz tarde. Hasta mañana.